Para limitar los FPS, tenemos este muy conocido programa llamado RivaTuner, que viene junto con MSI Afterburner. Programas leyenda de los testers y analistas técnicos de PC y todo su hardware en el ámbito gaming. Lo primero que tenemos que hacer es buscar MSI Afterburner y descargarlo desde su página oficial. Lo instalamos, seleccionando solamente el programa y nada de terceros que no queramos. Importante marcar la casilla de instalar RivaTuner, que es el programa complementario que necesitaremos. Abrimos MSI Afterburner. Nos vamos a configuraciones. Seleccionamos la tarjeta gráfica, o si no tenemos, los gráficos integrados. Vamos a la sección de monitorización. En este apartado de gráficos de monitorización, buscamos, velocidad de fotogramas, lo seleccionamos, y le damos en esta casilla de mostrar información en pantalla. Al hacer esto, aquí se pondrá en OSD, lo que quiere decir que se mostrará en pantalla. También asegúrense de que esté el check seleccionado. Todo esto hará que se vean los FPS en pantalla. Y hacemos los mismos pasos con Fram Time. Solo que al lado de mostrar información en pantalla, seleccionamos texto y gráfica. Esto es para mostrar la estabilidad de la velocidad entre cada fram. Esto sería todo para poder ver cuando está activado o no el límite de FPS. Básicamente, dejaré en el primer comentario fijado un video más completo al detalle y fácil de comprender, sobre cómo mostrar toda la información de gráficas y rendimiento, de uso de CPU, GPU, RAM, temperaturas y más, que podrás verlo luego si te interesa. Por ahora nos centramos en cómo limitar los cuadros por segundo. Lo siguiente sería ir a la sección, Información en pantalla. En este cuadro de Activar Información en pantalla, asignaremos una tecla o combinación de teclas para mostrar u ocultar la gráfica de FPS. Yo puse por ejemplo tecla Insert. Y en este de Tocle Frame Límite, también asignaremos la tecla para activar o desactivar el límite de FPS que pondremos. Yo puse asterisco. Y le damos a Aplicar o Aceptar. Podemos minimizar el programa. Hay que tenerlos abiertos en segundo plano para que funcionen. Vamos al área de Iconos Ocultos y estará abierto el Ribatuner, que se abre automáticamente con el Afterburner. Detección lo dejamos en Low preferiblemente. El Stealth Mode, es un modo sigiloso para evitar conflictos con programas antitrampas de juegos online. Recomiendo dejarlo desactivado si no lo necesitas. Lo siguiente sería suscribirse a este canal, es opcional pero recomendado. Ahora sí a lo que vinimos, limitar los FPS. En Framed Limit podremos a cuántos FPS queremos limitar los juegos. Ponemos el número y Enter para aplicar el límite. Por defecto viene seleccionado el perfil global para todos los juegos, mientras estén abiertos los programas. En Ad podemos limitar juegos por separado. Esto es opcional, si no te interesa puedes adelantar el video. Buscamos el ejecutable. ¿No sabes dónde está? Busca el acceso directo. Clic derecho, abrir ubicaciones. Aquí te dice la ubicación. Tienes que navegar aquí hasta la ubicación. Seleccionamos el ejecutable. Y tenemos el perfil del juego con una configuración y el global con otra. Pero puedes usar el global solamente si quieres para todo. Aquí movemos la posición de la gráfica de rendimiento en la pantalla. Y acá cambiamos el tamaño. Ahora, al tener un juego abierto. Se mostrarán las gráficas. Recuerda la tecla que seleccionamos para activar o desactivar en mostrar la gráfica. Si no te aparece la gráfica, toca la tecla o combinación de teclas que elegiste. Por otro lado. Lo mismo con el límite de FPS. Puede ya estar activo, por haber puesto antes el número de FPS. Si no, lo activamos con la tecla que también elegimos para eso. ¿Ves? Los FPS bajaron a 30 estables. Y el front time también se volvió más estable. ¿De qué nos sirve limitar los FPS? Pues ya viste una de las razones, pero para varias cosas. Dar más estabilidad de cuadros por segundo, como vimos, lo que da una sensación más suave de rendimiento. Así evitamos variaciones bruscas, tirones, stuttering, etc. También para el uso innecesario de recursos de un juego que corra a muchos cuadros, por ejemplo 180, al limitar los cuadros puedes ahorrar el uso de energía, CPU y GPU. Para que la computadora corra más descansada. También de esta manera disminuyendo las temperaturas por estrés. Y esto además sirve para dejar un porcentaje de recursos libres para otros programas en segundo plano que queramos usar a la vez. Como por ejemplo para grabar gameplays con OBS y no sobrecargar la computadora. De hecho hay juegos antiguos que tienen errores al ir a demasiados cuadros por segundo. Y bueno ya puedes limitar un juego de 60 a 15 cuadros, para sufrir de manera masoquista, para más placer si gustas.